El día de hoy hicimos la presentación de nuestro plan de desarrollo local que está centrado en cinco temas, movilidad, cultura, recreación y deporte, seguridad y convivencia, ambiente y los temas poblacionales que son transversales. Hicimos también nuestra rendición de cuentas en la cual destacamos todo lo adelantado en el marco de los cabildos de malla vial en el que ya tenemos focalizados 254 vías para intervenir que iniciarán su ejecución en febrero y marzo del año 2013. Igualmente adelantamos todo un tema cultural con el movimiento ROC Ojo al Sancocho y una serie de actividades y festivales culturales que han permitido la integración de diferentes poblaciones y de la comunidad. Asimismo adelantamos el mejoramiento de la infraestructura de colegios, mejoramiento de infraestructura en salones comunales, el mejoramiento también de diferentes espacios públicos, parques vecinales y parques de bolsillo que durante la vigencia 2011 no lograron ser ejecutados y que fueron asignados y adjudicados en 2012. Este es un esfuerzo importante del equipo de trabajo que finalmente tiene fijada a sus derroteros en sacar adelante los proyectos culturales que estén encaminados a mejorar la movilidad a través del tema del cable aéreo que va a ser uno de los fuertes de nuestra administración local y distrital. Y de igual forma los temas de seguridad alimentaria garantizando la prestación del servicio de comedores comunitarios, la asignación de subsidios económicos a adulto mayor y la asignación de canastas familiares a población vulnerable. Estamos haciendo un ejercicio de focalización del gasto público que nos permita a partir del 2013 llegarle a los sectores más vulnerables, a las partes altas y un trabajo muy importante que hicimos todo el 2012 que fue el proyecto Altos de la Estancia en el que hemos trabajado para lograr mitigar el riesgo y reubicar a estas familias que están en condiciones de vulnerabilidad y de gran pobreza. Les deseo a todos y todas una feliz Navidad, un feliz año.